Los candidatos llegan sustancialmente a un escenario electoral polarizado. Tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández y ahora Cristina Fernández han intentado ganar la calle. Cambiemos, se juega la vida, digamos. Mauricio Macri lo hizo a través de su plan 30-30, de esto de visitar ciudades y tratar de llegar al corazón de la sociedad. Mauricio pasa a forzar una segunda vuelta electoral, un balotaje que necesita varios milagros a la vez. El macrismo saque muchos más votos y además que Alberto Fernández saque muchos menos. El resto de los aspirantes a la presidencia están tratando de buscar sostener su estructura, mirando mucho más al Congreso y viendo de qué manera pueden fortalecerse allí. Del Caño sustancialmente va a tratar de ensanchar la base histórica electoral que tiene la izquierda y a tratar de sentar sustancialmente más diputados nacionales en el Congreso. Esper, Gómez Centurión y La Habana van fundamentalmente al debate a luchar para que no terminen licuados sus sectores electorales por la polarización que hay entre el macrismo y el kirchnerismo. Del menú de temas que tienen que abordar los candidatos a presidente en este segundo debate, el que mejor le sabe al macrismo es indudablemente el de la seguridad. La candidata Lidia Escarate y el candidato Domingo Amaya hicieron numerosas referencias a la ministra Patricia Bullrich y a los datos de procedimientos, allanamientos, detenciones y básicamente incautación de sustancias ilegales. Además, el macrismo está propiciando la baja de edad de imputabilidad para los menores que perpetren delitos y la inseguridad es uno de los temas más calientes de la agenda en este momento y el electorado reclama cada vez soluciones más duras. El oficialismo nacional las está propiciando y ese debate es un debate incómodo para el kirchnerismo. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo ha dado a conocer cifras que no le favorecen al macrismo. Por ejemplo, los dos dígitos de desempleo en la Argentina. También, casi la estimación de tres puntos de caída en el Producto Bruto Interno y en lo que se refiere a infraestructura, naturalmente, va a estallar el candidato del Partido Justicialista del Frente de Todos con el reclamo que vienen haciendo los gobernadores del interior a través de sus provincias a la administración de la Casa Rosada. En esa también puede haber una discusión económica. El tópico referido al federalismo, el rol del Estado y la calidad institucional es sustancialmente otro de los temas que le queda cómodo, tampoco vamos a pretender que muy holgado, digamos, pero que le queda cómodo al macrismo respecto de sus competidores kirchneristas. La ventaja sustancial y verdaderamente incontrastable tiene que ver con el federalismo en el reparto de los recursos. Los propios gobernadores que se suben a las tarimas de los actos kirchneristas la ven a Cristina Fernández de Kirchner y le caen lágrimas del tamaño de paltas cuando tienen que recordar lo que era la carestía de dineros federales que había durante los 12 años del kirchnerismo cuando había que ir de rodillas a tratar de conseguir lo que además la ley decía que les correspondía. De modo que ahí verdaderamente va a sacar claramente una ventaja el macrismo si es que decide explotarla incluso con números en la mano. La idea de cuál debe ser el rol del Estado para un gobierno de cuño liberal como el macrismo es claramente distinta a la que tiene sustancialmente el peronismo que propicia un Estado más grande, más intervencionista contra básicamente un gobierno que sostiene que uno de sus problemas económicos es que no ha ajustado todo lo que tenía que ajustar. Indudablemente si uno mira las denuncias respecto de la corrupción durante el kirchnerismo que la sagrada lentitud de la justicia argentina se encarga de mantener todavía en calidad de expedientes de denuncia, bueno pues claramente el número elevadísimo en comparación con las denuncias que hay respecto del tema del macrismo. En materia de procedimientos republicanos, bueno, el gobierno nacional no ha dejado de emitir decretos de necesidad y urgencia y en el arranque del macrismo la designación de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de decretos fue francamente un infarto para la calidad institucional. Me parece que en todo caso el abordaje va a ir fundamentalmente por el lado de que este es un gobierno más transparente que además impulsa más transparencia en comparación con los 12 años cálidos. Mauricio Macri tratará de defender su política habitacional muy a pesar de que los gobiernos de las provincias sostienen de que no hubo grandes obras en cada una de las jurisdicciones. Si hablamos de desarrollo social, hace muy poco tiempo Alberto Fernández ha dado a conocer su plan vinculado con la lucha contra el hambre. En eso va a cabalgar posiblemente el domingo durante este debate que se abre porque los indicadores vinculados con la pobreza y la indigencia son muy elevados. En cuanto a la vivienda naturalmente las promesas sobran. El caso por ejemplo de Alberto Fernández que ha firmado una serie de documentos con los gobernadores de los distritos que ya han sido reelegidos por el peronismo para encarar un plan habitacional bastante millonario con el fin de reactivar la economía en el corto plazo. Macri también ha prometido no solamente eso sino también mayor infraestructura. Mientras tanto Mauricio Macri cree todavía en la posibilidad de llegar al Balotage. Con estas recorridas que está haciendo a lo largo del país cree que la sociedad puede darle un voto más para llegar a la segunda vuelta y allí definir una serie de alianzas con el fin de no permitirle al peronismo recuperar el poder. Macri se tiene que convertir en un claro ganador digamos de este último debate presidencial en el domingo previo a la celebración de los comicios. El empate va a seguir siendo ganancia para el kirchnerismo y básicamente para Alberto Fernández. El Frente de Todos vaticina el mismo resultado que ha obtenido las PASO. 15 puntos de diferencia respecto de la actual gestión, la de Juntos por el Cambio.